El Warburger es un evento que se realiza por primera vez aquí en Andalucía, en el cual nos reunimos tres emprendedores, Billones Producciones, Busca lo que aquí está y Casa de Reinas Eventos. Este evento se realizó gracias al patrocinio de muchos comerciantes de acá del pueblo, quienes nos apoyaron para poder sacar adelante este magnífico evento. El Warburger ha tenido gran aceptación de los comerciantes, de la gente en general. Hemos visto los negocios con mucha afluencia de público, el cual nos llena de satisfacción para hacer y realizar otros eventos más adelante. Este evento se ha realizado gracias al acompañamiento de Cámara de Comercio de Tuluá y a una fundación, Fundación La 12, Fundación Sembran dos Sueños, las cuales nos han acompañado continuamente en este proceso. También ha sido gracias al apoyo de Chocolate Andaluz, que también nos ha brindado un apoyo muy importante en la logística, en el acompañamiento en general de ese evento. Un evento que es avalado por la Cámara de Comercio de Tuluá y es un apoyo significativo para nosotros como comerciantes, puesto que se brindó la oportunidad de que propios y visitantes conozcan varios sitios de acá del municipio de Andalucía. El Guarburguera ha tenido una excelente aceptación. Hemos recibido una invitación de la Alcaldía de Bogalagrande para realizar a nivel regional entre los dos municipios un enfrentamiento simbólico entre Andalucía y Bogalagrande. ¿Qué consiste? Los tres ganadores de Andalucía van a competir con los tres ganadores de Bogalagrande del festival pasado para así sacar la mejor hamburguesa de estos dos municipios. Sería algo así como Andalucía y Bogalagrande se enfrentan en la guerra de hamburguesas. Queremos agradecerle a Andalucía, a sus alrededores, Bogalagrande, Tuluá, San Pedro, por aceptar esta invitación de ese Guarburguer en su primera versión y queremos invitarlos nuevamente a que sean partícipes de unos futuros eventos y agradecerle a todo Andalucía por la aceptación que han tenido con este manito de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!